Tutoriales de marimba Quiero comentarles que al revisar las notificaciones del canal los internautas me pedían el tutorial del ticalito después de una breve conversación esto fue lo que se escuchó De entrada me parece fenomenal Una música muy alegre Marimba María Concepción Decidí buscar un poquito más de información y pude descubrir que es una marimba de Guatemala Bien, estamos listos para hacer el tutorial